Tengo mi kit, Rafa, mi kit para Para sobrevivir a Warzone, güey Voy a hacer algo el día de la verga ¡Airon! ¡Qué pedo! Dice, tapitú del jueguito, güey Ya llevamos una victoria, eso, Airon Esperamos ganar, güey, con ganar una vez Estoy feliz, güey, mira, Airon, lo que me voy a chingar A tu salud, papá, este va a ser un Pinche kit, a ver si no acabo bien loco, güey Tengo miedo porque capaz si voy a acabar así ¡Vuelvejo! ¡Su perra madre, güey! ¡Ahora, puños! Voy a acabar así Voy a acabar bien puto idiota, güey Pero bueno, ya me verán así ¡No mames! ¡Luego! ¡Y mañana! ¡Él! ¡Él! ¿Vieron que se curó un Venezolano, güey, de SIDA? El día de hoy El segundo curado en el mundo, cabrón Un venezolano que vive en Londres y se curó de SIDA ¡Ah, perro los venezolanos, güey! ¿Cómo aguantan vergasas tanto que hasta el SIDA Ya curan los cabrones, güey? ¡Qué locochón, güey! Nunca, nunca pensé Vivir en el mundo en donde Dijeras Hay curados de SIDA, güey Del coronavirus Hoy en China Veinte contagios nuevos nada más, carnal De un país Que tiene billones de hijueputas, güey Pito chicos todos Veinte Contagios nada más, güey ¿Qué está pasando, güey? O sea, no me digan No me digan que el mundo no se va a acabar, güey Yo ya había vendido todo a la verga Para gastármelo en No sé Este... Qué bueno que el mundo esté reaccionando Bien ante todo esto Demasiados desmadres La economía mundial yéndose a la chingada Con esta pinche guerra del petróleo Petróleo entre Rusia y Arabia Saudita Cabrón y agarro y tuiteo Y hijos de la verga ¡Ah, ya deja de echarle la culpa! Y yo ¡Cara de pene! Esto es más allá Que tu cabecita de algodón adorado O sea, esto va más allá, güey De su corta De su corta Inteligencia, güey En manera de gobernar ¡Ja, ja, ja! ¡Pinches vatos! ¡Mame, mame, güey! Que todo gira En torno a AMLO ¡No mames! ¡Airon! Ven cachetea a esos güeyes Por favor, carnal ¡Pinche levantón, carnal! ¡Tanto pinche lana debe servir de algo! ¡Vamos a levantar a ese hijueputz! ¡Ja, ja, ja! Ya estoy ready, güey Si michelas también Yo también Uy, yo me voy a echar un máster ahorita Eso La mejor bebida del mercado Pues qué bueno que lo mencionas, mi estimado Lalo Porque yo me ando echando uno ¡Eso! Muy bien, muy bien Para que te dé energía, ¿no? Sí, güey Ahí sí está muy rico el de Hamilton, la neta ¡No mames! ¡Le gané! ¡Qué pendejo! Muy bien, se acabaron las baterías ¡Ahora vamos en serio! ¡Uf! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¿Y le planeamos tantito? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 No tomo eso Te acabaron de mirar? Si wey Pero ahorita estoy en algún lado, a ver si me revivo Venia un wey por aqui wey Ah no mames, tienes que abrir todo el paracaidas wey Si wey A ver yo lo levanto A ver me pegaron, me pegaron a wey Lo revivo, lo revivo Si wey con lena y pedazo me dejaron uno de vida wey Aguas Mete a la tienda wey No vi de donde wey, creo que es del norte wey Sion cagado Ok como estamos wey Estamos bien wey, estamos en pinche centro de la zona Quieren plaquitas? Yo tengo plaquitas wey Si wey, yo lo traigo Yo si wey, si me regalas Una pa ti, y otra para el viner Aquí atras viner hay armas wey Ya agarre, ya tengo dos No tiene muchas balas, pero ya tengo wey Ah es que acá esta la caja de municiones Ven, 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 ven Ahi te la marco Enemigo esta en la zona Ahi donde esta barcado en el link sin diario Ahí, ahí hay cajito Te dispararon no? Si wey Esta arriba del techo, esta arriba del techo, ya lo vi wey No lo veo yo wey Esta arriba del siguiente edificio, donde marque arriba wey Le pegue, le rompí el armor No, porque te... te... te remato ese wey o que? No me desagre wey No me desagre wey Este, cuanto dinero tienes wey? Vamos a revivir al viner wey wey A esa barca Se mabó Es el de la izquierda no? Es el de la izquierda no? Que sniper es ese gorilla el dragon up? No se wey Lo acabo de agarrar, me lo dio el elca Ok, si es el dragon up wey Esta bueno, esta bien chido Mira esta congelado ahí No se si el otro, ya revivio el hijo de perra wey Pero todavía no cae, todavía no cae Si caen, pues caen con balas normales No pero osea, apenas van a caer no? No, no son instantáneos wey Lo tiré, lo tiré Aguas que va a llegar su team eh Voy a revivir al viner wey No me tiró wey No se lo chingó a los dos con las pistolitas Wey, me dio un tiro nada más De haber dado headshot wey Deja voy a la mamada esta wey Denle al gulag, denle al gulag wey Denle al gulag wey Denle al gulag wey No me tiró su chingo de landa wey Si wey ya No alcance a revivir al viner No le pude picar wey Ni pedo, ni pedo Pasa nada hombre, ahorita la ganamos Si Si tu lucha habrá terminado Donde esta? Donde viene? Tengo libertad soldado Al la vera estoy contra dos, no me voy a matar a quien wey Listo wey No se si me matara a quien wey No, me mató, güey. Hijo de perro, güey. Verga, es una glock. Te da inculera esa pistola. Le tienes que pegar un chingo. Son como cinco balas, güey, para botarlo. Mira, ahora se quedó apuntando. Una vlog. Estoy aquí cerca, güey. De un pinche lugar con cosas, pero no tengo dinero. Pero tienes mil varos. Estás bien jodido, güey. Aquí no me puedo entrar. Por la puertita, yo creo. Hombre, que pela. No hay pedo. ¿Ya lo viste enfrente? Dos, güey. Había otro a la derecha, ¿eh? El de la derecha te está pillando. A la virga. Pon la minita, güey. Allí en la entrada, güey. Güey, con esos paneles solares ni de pedo, güey. Que sirven para ese edificio, güey. Son muy pocos. A lo mejor no más es para el microondas, güey. Y la cafetera. Nah, hombre. Son muy poquitos. La verdad, yo tengo 20. Ahí pago un verguero de luz. ¿Puedo tratar de pegarme la heroica, güey? Para conseguir más dinero. ¿Sabes cómo puede ser la heroica? Mira, ves esa banderita del mapa que está a tu derecha, güey. Justo donde está tú. Bonito. Esa madre es un contrato, güey. Si lo haces, te dan dinero, güey. Esa madre ahí te dice qué hacer, güey. Tienes que ir a donde está la banderita. Consigue la información. Nada más tienes que ir allá. Es como un... Bueno, ya no. Ya no. Tienes que ir a donde está la bandera. Pues ese güey traía una armada especial. No canso para más, güey. Se la dieron en Free Fire y la trajo acá. Full tuning. Full tuning. Estuvo tuneada. Full tuning. Gracias.